Hablar de la historia de un pueblo es recordar sus glorias y sus libertades, sus triunfos y fracasos al luchar por sus ideales, es recordar a aquellos hombres y mujeres que ofrendaron su vida por la patria, pero que nunca se dejaron vencer. Muy buenos días, honorables miembros del jurado, compañeros, alumnos, maestros y público en general que hoy nos honra con su presencia. Soy Yareli Martínez Morales, alumna del sexto grado del colegio José María Morelos de Turicato y hoy pongo a su consideración mi discurso titulado Los valores cívicos en la historia de México. Permíteme recordar que en el movimiento de independencia existieron grandes personajes como José María Morelos y Pavón, héroe nacional y origen michoacano, el cual tuvo una participación protagonista en la lucha libertaria y precisamente algunos de los acontecimientos ideológicos surgen en la comunidad de Purvarán, lugar de donde soy orgullosamente originaria. Por eso quiero aprovechar esta oportunidad para dar a conocer algunos de los acontecimientos en los que tuvo participación mi comunidad y que desafortunadamente por ser considerado un pueblo pequeño, alejado de la capital del país, para muchos de nosotros es desconocido. Sí, porque en Purvarán, el 5 de enero de 1814, en este lugar, se lleva a cabo una batalla de los insurgentes comandada por Morelos contra el ejército realista. Desafortunadamente, pierden esa contienda. Y es aprendido el plazo derecho de Morelos, don Mariano Matamoros, cuando trataba de cruzar el río hacia el sur de la comunidad, después llevado a la antigua Valladolid y fusilado en el portal que hoy lleva su nombre, el 3 de febrero del mismo año. Más tarde, en el año de 1815, Morelos regresa a Purvarán y la antigua hacienda instala Palacio Nacional del Supremo Gobierno Mexicano. Así, estando instalada la capital del país en esa comunidad, don José María Morelos y Pavón decreta las primeras banderas oficiales de México, así como el escudo de la nación, en un documento de fecha del 3 de julio de 1815. Y surgen así. Bandera nacional de guerra, bandera parlamentaria, bandera del comercio y corso marítimo, y aunado a ellas, el primer escudo de la nación, convirtiendo a Purvarán en cuna de los símbolos patrios de México. Somos los niños del hoy, los adultos del mañana. Tengamos libertad y actuamos en el medio social. Seamos decididos y capaces de retomar esos valores que parecen que se han perdido. Hoy, nuestros símbolos patrios ya no son respetados por muchos de nosotros y por muchos de ustedes. Volvamos a darle a México el lugar que le dieron nuestros héroes. Ellos que dieron la vida por el amor que sentían por su patria. Y tú, hoy, ¿qué estarías dispuesta a darle a tu patria? Amemos de verdad a nuestro México. Trabajemos y estudiamos con dedicación, esfuerzo y constancia. Para que juntos hagamos de verdad un mejor país. He dicho. Gracias.